Un acruzado de brazos, José, para mí, por favor. Gracias. Gracias. Ahora esta cámara, por favor. Anda. Esta cámara, por favor, tenga la cámara. ¿Ahí va bien? ¿Aquí está mirando? No, no. Gracias. Gracias, chicos. Aquí, chicos, aquí. Déjame una sonrisa de Marito. Gracias, ya, sí. Mariano, dale tu mirada, chicos, por favor. Así es, exacto. Ahora, por eso, un poquito más para acá, por favor. Ahí está, sí. Un poquito de mirada, ¿cómo estás? Aquí tu mirada, por favor. Más, más. Aquí tu mirada. Mira, mira, aquí tu mirada. Puse. ¿Ves conmigo? De este lado, Darío, por favor. Gracias, Darío. A ti que vale. Exactamente donde está la U, Darío, por favor, ahí. Vamos a darme para que no nos, no nos, este... A ver, terminen. Listo, por favor. Por favor. Ahí, por favor. Ah, es que tú sí quieres, amigo, para que no nos, este... Por favor. Por ello. por favor, ahí estás bien aquí tú mirabas si eres a la madre me voy a jalar acá, por favor, un poquito más para acá ahí estás bien, aquí tú mirabas si eres a la madre otro pasito más, por favor gracias, Anita le vas a tirar a mí ahora me crees que es un hijo, por favor aquí conmigo ahora va a ser de este lado, por favor un poquito menos, pero viene a mi cámara exactamente gracias aquí morfa aquí morfa